Rápido, Hassan. Todavía lo podemos agarrar antes de que crucen. Entendido. El muro está adelante. Prepárate. El cartel de las almas está trabajando con Irán. Esto es nuevo. Y si Hassan cruza, cambiamos la estrategia. Escucha, voces. Yo veo a cuatro vándalos. Apague la luz. Veo a Hassan arriba del muro. Mierda, acaba de cruzar. No lo podemos perder. Tenemos que interceptarlo. Rousseau, toma la escalera. Mierda! Despejado. Despejado. Watcher, the target thrust. He's on the move. We're pursuing. Colonel, that's not advisable. You have no authority or assets in the area. I know. Just keep pushing FBI and contact local PD. Out. Rodolfo, usa las escaleras. Ándale. ¿Le echaste un ojo? Negativo. Se fue corriendo. Ya. Vamos a perseguirlo. Órale. El cartel lo va a llevar a una casa de seguridad en el pueblo. Tenemos que encontrarlo. Entendido. Hassan tiene más amigos aquí que nosotros. Estén atentos. Get the fuck out of my yard. ¿Quieres que te mate, gringo? Entonces retrocede. Por aquí. Vamos. Someone's out there. Motherfuckers. Por acá. Hey. What the hell are you doing? The special forces to stay inside. Get back inside. Oh, shit. El campo está libre. Muévete. Alcanza la esquina. Entendido. Rodolfo. Ábrela. Yo lo cubro. ¡Párate en la puerta! Hay gente que vive en estas casas y nosotros no somos de aquí, güey. ¡Especial forces! ¡Especial forces! ¡Dropa tu arma! ¡Fuck you! ¡Vámonos de la mierda! ¡Nó! ¡Don't shoot! ¡Don't shoot! The men who came through here. Where did they go? ¡He's at there! ¡Oigan! ¡Los veo! ¡Patrullas del cartel! ¡Fíjate de luz! ¡Empejado! ¡Empejado! Mira, se fueron por ahí ¿Estás bien? Ni un rasguño, ¿tú? Estoy listo, güey Por aquí Puede que Hassan esté solo. No por mucho tiempo. ¡Especial forces, get down! ¡What the fuck! ¡Get the fuck out of my house! I'm not here to hurt you. I'm looking for someone. ¡La Virca! ¡No nos pierdas de vista! The man who came through here. ¿Dónde está él? ¡Hey, hold it! ¡Wasser! ¡Send Medrico! ¡Sivillian down! ¡Wolfo! ¡Vámonos! ¿Entendido? ¿Cuál caso es nuestro objetivo? ¿Empezamos con la suda de dos pisos? ¡Drop your fucking weapons right now! ¡No lo hacen lo que te dicen! ¡Nosotros lo arreglamos! ¿Entendiste? ¡La luz de seguridad se acabó de apagar! ¡Step forward to me! ¡I want to see empty hands above your head! ¡I will shoot you if I have to! ¡Chos de local! ¡I'm a Alejandro Vargas! ¡Especial forces! ¡We're after a non-terrorist! ¡Gómez, hold up! ¡These are her guys! ¡Hard to tell you boys apart from the cartel! ¡Where's your suspect? ¡Contract them to the house! ¡Exaurio Vargas! ¡Gómez, we go! ¡Aquí están los más! Dispárales cuando se acerquen. Encárgate del interior. Yo bloqueo las salidas. Entrando. ¡No disparen! ¡No disparen! ¡Cuidado con los enemigos! Vamos para el segundo piso. ¡No disparen! ¡No disparen! ¡No disparen! Avanzando hasta la última puerta. Segundo piso. A lo mejor está acorralado. ¡No disparen! ¡No disparen! No, don't even know who I am. ¡You are a terrorist, PendSTEco! I'm a soldier. And I am here to fight. No, let him burn, as Gubrani burned. Algo está cruzando el Atlántico. Hay un barco entregando algo. ¡Fuerza, compa! ¡Aquita, pollo!